hola gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de island y en este vídeo vamos a ver la nueva actualización de halloween ostin mirar aquí tengo el trofeo de la bruja que dropea la bruja al principio jugado y me ha dropeado un trofeo pero luego han actualizado el nuevo el juego porque tenía algún bus por ahí y bueno aquí están las calabazas que dropea también dropea semillas como veis tengo aquí cuatro semillas de calabaza aquí las tengo en la mano y pues nada se planta como una planta normal y ya está se le pone aquí así y ya está y se planta la calabaza y también la podemos coger así claro hombre no se pudiera coger y la replantamos así es muy fácil para vencer a la bruja al principio estaba bush así que yo he aprovechado el bus hombre como no yo ya sabía que iba a haber algún bus por ahí que otro y entonces pues he aprovechado el bus voy a ser sincero si lo he aprovechado y me había tocado el trofeo lo que pasa es que han actualizado el juego de nuevo y entonces ya no se podía conseguir el trofeo les he tenido que tuitear les he dicho que ya no se podía conseguir el trofeo y bueno por ahora lo han vuelto a poner así que allí está allí lo tengo aquí está el trofeo olé está chulo me ha quitado el martillo que se vea bien madre mía mira qué trofeo más guapo madre mía trofea con mira 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 si es que el trofeo no merece decirle sí qué buen trofeo y bueno que se necesita para vencer a la bruja pues yo al principio como os digo estaba bush así que vencía a la bruja dándole golpes le he dado golpes a la bruja y me dropeó el sin la pócima sin la pócima esta de la fórmula 86 le daba golpe y mate a los mobs que había que han metido unos nuevos mobs unos esqueletos pequeñitos y unas calabazas también hay una calabaza que es pequeña y luego la calabaza grande son las que te dan la semilla y yo pues claro pues aproveché el bug y entonces la mate me dio el trofeo pero luego han vuelto a actualizar los juegos y me habían quitado el trofeo digo esto no puede ser yo tenía mi trofeo de bruja y bueno como se hace la fórmula 86 pues se hace así con tres barras de chocolate tres dulces de naranja y tres lollipops y yo como veis tengo aquí un montón pues le voy a dar ya así como se farmea esto la mejor forma que voy a enseñar a farmear esto pues es yendo a pelear contra la bruja así es pero al principio necesitáis sólo uno 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 de estos una fórmula 86 y os voy a enseñar cómo es cómo se hace cómo se consigue la primera fórmula 86 bueno nosotros aquí está nuestra isla y la bruja está allí aquí aquí está la bruja pero voy a enseñar por aquí esto mira mira qué chulo está como han decorado esto está chulísimo mira 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 aquí está el fisher man madre mía capaz de pescar ahora y salirte ahí una tarántula mira aquí ha muerto uno snip tricks este es el desarrollador uno de ellos de los desarrolladores a ver mira 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 la que por aquí ha metido por aquí hasta madre mía qué miedo han metido calaveras tío por aquí esto da miedo tío vamos a ver por aquí que hay como veis está chulo han ambientado esto pues así pues de halloween eso es publicidad que yo no la voy a dar porque no me han pagado así que no les voy a dar publicidad pero mira mira qué chulo han metido esto por aquí por aquella puerta no hay que ir por la que hay que ir para enfrentarnos a la bruja es por la que os he dicho antes y bueno así es como han decorado esto está chulo y bueno nosotros salimos por aquí por esta puerta y tenemos que ir a esta de aquí donde está la mansión está entonces una vez que estamos aquí lo primero que tenéis que hacer dice allí está la bruja pues podríais ir para allá pero ya no porque la vais a ir a matar para nada primero tenéis que venir aquí a esta zona veis y os hacéis aquí de los de los tres lolipo los tres candy y los tres las tres barras de chocolate os hacéis aquí de ella así a lo primero al principio a sólo hacer una pócima del 86 así lo matáis a estos mobs estos esqueletos que han metido por aquí los esqueletos esto así y los vais farmeando entonces una vez lo farme y os vais a vuestra a vuestra mesa de pócima me ha matado os vais a vuestra huesa de pócima que es ésta está la mesa de pócima está de aquí el brewin están en inglés aquí y veis y así y la crafte ahí con que tengáis al principio sólo uno ya es suficiente porque con uno ya vais a poder matar a la bruja y ahora vais a ver por qué sólo uno que la voy a ir yo a matar ahora mismo para enseñaros lo a todos vosotros a ver me tengo que equipar esto la comida vais a necesitar comida para centraros a la bruja porque van a venir mucho muchos 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 monstruos eso eso y yo creo que ya está y bueno con el libro a ver dónde lo tengo aquí y esto hay ahora ya estoy preparado necesitéis un arma comida y ya podéis darle caña a la bruja vamos a ir para ya verá se va a enterar ahora ante era lo que bueno yo voy a pasar por aquí que ya me sé el truco de la pajo toma ya mira lo que dice aquí dice requiere la fórmula 86 veis yo ya la tengo vosotros con tener una al principio ya lo demás va a ser muy fácil ahora vais a ver por qué mira 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 que me esqueleto más más cuadriculado habéis visto mira qué chulo se transforma en ratas tío no estoy vamos allá esqueleto muere veis toma ya es muy fácil es muy fácil matar a la bruja veis como yo le voy quitando a la bruja no se le puede hacer nada veis si yo me acerco ahora a ella le pego y no pasa nada pero antes y antes y porque estaba aguja veis aquí está aquí me carga aquí a los esqueletos esto es pequeño mira ya casi me matan entonces hay que ir comiendo veis ese ya me va a matar ay 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 que me queda un toque me queda un toque me he librado por los pelos me mato veis necesitáis comida y come a menudo porque si no os matan entonces vamos a ir para allá otra vez me voy a equipar aquí el martillo antes de entrar allí me voy a equipar el martillo y todo el martillo y la comida es lo más importante el arma que vosotros tengáis también si tenéis el libro pues el libro a mí que me gusta el martillo pero voy a enseñar que con el libro también se puede vamos a ver martillo comida donde está aquí partido la comida la poción donde está aquí la tengo y el libro donde está el libro aquí y ahora voy a ir con el libro y le voy a dar con el libro a mí me gusta más el martillo pero bueno con el libro como vais a ver ahora mismo también se puede un poquito más difícil porque sólo dispara para adelante y resto y veis así no le dais aquí ahora veis entonces pues lo tenéis que equipar el arma el avión la equipe y pues ya está y así es como funciona esto veis le va a ir dando así a los mobs estos pequeñitos y ya no sé si estará bugeada mira ahí ya ya vuelve hasta que no está la barra de arriba de la vida como ha matado a mí una vez pero bueno ya lo arreglarán ya lo arreglarán porque esta gente y mira así ahora mismo no sé pero yo conforme voy matando a esto a estos monstruitos a las calabazas y a los esqueletos pues la bruja va perdiendo vida que así es como se le quita vida a la bruja matando a esto y luego una vez que se mata a todos estos que es lo que hay que hacer pues lo vais a ver ya veréis ya veréis ya casi la tengo madre mía bruja que fea y la bruja calva se le ha caído el pelo de lo mala que es la bicha se le ha caído el pelo por mala mira mira estas son las calabazas grandes estas son las que os tropean las semillas entonces las matáis y bueno las calabazas pequeñas también tropean semillas pero es más difícil las calabazas grandes si la atropean con más facilidad a la me mató otra vez jueces y que están cargadas de maldad aquí en halloween van carga de maldad vamos para otra vez me voy aquí para el martillo ya es aquí esto fuera todo el martillo dame el martillo que quiero ganarme otro trofeo de la bruja me ve llenato de trofeos de bruja martillo y la comida y ya está bueno no y la próxima a ver dónde está creer la equipe aquí voy para allá se va a enterar ahora que por cierto también podéis tirar la bruja para abajo que ya lo he hecho yo también con el libro podéis ir dándole golpes a la bruja verá lo voy a enseñar a ver dónde está el libro aquí mira 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 esto bueno ahora no está en el suelo cuando esté en el suelo cuando está en el suelo lo podéis empujar a la bruja con el libro y la podéis tirar para abajo pero vais a tener que reiniciar el servidor como se reinicia pues al salir y meter en otro y así y ya está pero si se puede tirar a la bruja se la puede tirar para abajo no muere no muere pero se bugea el juego entonces tenéis que cambiar de servidor para que vuelva a aparecer a ver que los mate a todos vamos muere muere esqueleto ahí va la bruja veis ya está muerta pero si ahora yo le doy un toque veis no pasa nada entonces por eso necesitáis una pócima entonces yo ya tengo aquí la próxima pues la cojo y la uso el culo y se la tiro y él ya está ahí está madre mía se ha convertido en una ratita y ya está así de fácil y eso es una publicidad que yo no le voy a dar aquí publicidad a esto porque no me han pagado y ya está chavales así es como se mata a la bruja y demás me debería de haber dado un trofeo pero no me la ha vuelto a dar no sé por qué debería de haber dado otro trofeo que yo ya tengo uno pero que no sé no de sólo uno yo quiero llenar tome y tome isla de trofeos de la bruja y me voy a tirar por aquí para llegar antes aquí veis aquí estoy aquí ya con mi trofeo de la bruja que lo tengo aquí ya ole ahí el tío y ahora puedo puedo plantar más más de estas más semillas de la calabaza aquí está armada o 4 suelenta 4 cuando matas a la bruja suele da 4 y ya está ahí y voy a venir aquí y voy a hacer más pócima las voy a tener hechas así y hacer las que pueda así la última vez que me hace pócima si la gasto todo y ya está y ahora me volvería a ir a la bruja y la podría seguir farmeando porque como ya tengo más pócima veis como podéis ver tenía 11 pócima llega hasta una para matar a la bruja y ahora tengo 13 10 y que tengo dos pócimas más por eso con tener con que tengáis alguna posición al principio y luego ya siempre os venís a farmear la bruja directamente no hace falta la primera próxima tenéis que venir aquí en vez de ir a la bruja os venís aquí y farmear y hasta que tengáis para una próxima que son tres de cada uno 3 de chocolate 3 de lollipop y 3d del candy entonces una vez ya lo tengáis si no vuelve a aparecer aquí la bruja a mí me debería haber vuelto a aparecer pero esperáis un ratito tiráis otra vez y que aparezca en vuestra isla tiráis por aquí y así va y llegáis más rápido y otra vez y de vuelta a empezar a ver si ahora sale la bruja a ver si quiere salir voy a coger esto de aquí para hacer un poquito más de tiempo voy a coger esto así traca 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 y ale y lo planto y ya y para adelante y vamos para allá por ella a ver si vuelve a reaparecer debería de haber vuelto al reaparecer que tarda un poquito en respawn pero bueno se espera un poquito y ya está y no pasa nada mira todavía sigue allí el cartel así que debería de haber salido ya así que no pasa nada se puede cambiar uno de servidor y ya está y bueno chavales si os amó el vídeo dejarle un buen like suscribiros activar la campanita y os veo en otro vídeo adiós chau chau